Son las 7 de la mañana con 14 minutos y vamos a hablar ahora mismo de una de las leyes que ha llamado bastante la atención porque ha sido requerida por miles y miles de guatemaltecos. Los diputados al Congreso de la República presentaron esta iniciativa de ley para endurecer las penas contra las personas que cometen cualquier tipo de maltrato animal. La Ley de Protección y Bienestar Animal Decreto 5 de 2017 de Guatemala establece un marco legal de protección de los animales, pero es urgente actualizar las sanciones por maltrato y crueldad, ya que las actuales no son disuasivas. A pesar de los avances legislativos logrados en el año 2017, persisten problemas graves como el abuso, la crueldad, el abandono de animales que afectan el bienestar animal, como la salud pública y social. La necesidad de aumentar las sanciones se basa en dos puntos clave. La primera son las sanciones actuales que son inadecuadas y no reflejan la gravedad de los actos de crueldad animal. En segundo, un aumento en las sanciones que puede cambiar la percepción social hacia el respeto por los animales. El diputado Jaime Lucero señaló que con esto también se busca crear conciencia en la población y evitar el maltrato animal. Esto es un llamado a la conciencia también para fomentar que cada una de las personas en nuestro país tengamos esa conciencia social con nuestros animalitos, los que tenemos en casa o con cualquier animalito que también esté en la calle y que tengamos esa conciencia social de que deben ser tratados con bien. Entre las reformas al Código Penal está tipificar como delito el maltrato o crueldad animal a través de las siguientes acciones. Causarle la muerte y sufrimiento a un animal, envenenarlo o intoxicarlo y sepultarlo vivo. Quien cometa estas acciones tendrá una pena de prisión de dos a cuatro años y una multa correspondiente a tres salarios mínimos.